Señoras y señores, este es el show del mandril, ¿cómo están? ¡Bravo! 46 ciudades recibiendo en los Estados Unidos, pues bueno, la señal del show del mandril desde la ciudad de Burbank, la ciudad del detenimiento, y bueno, hoy nos agraciamos con tener aquí en cabina a esta mujer, a la cual le vamos a hablar ahorita de ella, Cabel Katz, es la primera oradora latina en la historia de California, Gómez Conference, que será este 2017, este 10 de mayo, y nos sentimos súper agraciados. El día ayer cuando me mandaban la invitación para poderla entrevistar, inmediatamente dije presente, tener a una mujer, que hoy en esta ocasión, escúcheme, este 10 de mayo, Cabel Katz será la primera oradora latina de la famosa conferencia, y además, su santidad recibe a esta embajadora en su gira mundial de 2017, la recibimos con un aplauso como se me dice. ¡Bravo! A ver, ¿cómo estás? ¿Te gusta saludarte? Muy bien, un gusto estar aquí con ustedes. Así es, muy bueno, estaba en su apellido, Mabel Katz, entre ruso y alemán, nos decía, ¿no? Sí, sí, viene por algún lado de allá. Pero orgullosamente con el español, y en este caso con una responsabilidad enorme este 10 de mayo. Sí, así es, porque realmente no incluyen mucho a los latinos aquí en esta conferencia, es muy americana, muy anglo, entonces es un gusto y ojalá que la gente responda, ¿no es cierto?, nuestra gente latina. Por supuesto que es. Porque necesitamos de este tipo de información para superarnos, para darnos cuenta que realmente podemos hacerlo nosotros también. Por supuesto que sí. Y bueno, nada más déjenme decirle un detallito muy chiquitito. Señora Coluca, dígame, dígale al público que nos está escuchando en 46 ciudades, físicamente cómo vea la señora su test, por favor. ¿Cómo la puede descifrar? La señora es completamente como rusa, una señora rusa. Buenita. Buenita, ojos azules. Que si usted la ve, es para que dijera ella, oh, sorry, I don't know Spanish, ¿no? Sí, sí, sí. Una señora súper elegante, súper elegante. No, y sí me han preguntado, cuando hablo inglés, si soy de Rusia. Sí, pero le comenté a esto porque usted la ve y nunca se imagina que cuando se sube de un podio diga, qué trancita, ¿cómo es eso? Sí, se le pasa. Claro, claro. Así es. Oiga, la responsabilidad que usted tiene hoy en día por ser la primera oradora latina en la historia que se va a llevar a cabo es en Long Beach, California, este 2017 del 10 de mayo. Así es. Primeramente, díganos, ¿cuál es su carrera que ha tenido el desenvolvimiento? ¿Cómo podría concretizar ese currículum vitae que trae el día de hoy? La verdad que una experiencia de vida, un cambio de vida, porque yo era contadora de profesión, especialista en impuestos aquí en Estados Unidos. Oye, ¿no es usted? No, 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 no. ¡Socorro! Bueno, sí, socorría a mucha gente y ayudaba y le hacía la vida más fácil. Qué bueno. ¿No es cierto? Con todo lo que era contabilidad e impuestos. Pero bueno, mi vida cambió y me di cuenta que realmente todos traemos talentos innatos que a veces no los conocemos porque pensamos que dependemos de tener dinero o una profesión, un título. Aquí sí, mire, tres títulos, mire, la señora de relletonera, la otra de vende empanadas y no es el mesero, ahí está, ¿eh? Perfecto, perfecto. O sea, a usted les está dando esa posibilidad de encontrarse a sí mismo. La otra, mire, era la maquinista de las Kardashian, mire. No sabían lo que contaban por dentro. Cuénteme de usted, entonces. De usted, era pintor de casa, ratero, cartelista. Qué suerte. Entonces, así todos se conectaron con sus talentos naturales y se dieron cuenta que sí se podía. Exacto. Porque, en serio, que todos ponemos muchas excusas. Bueno, yo empecé a buscar la felicidad porque me di cuenta que la estaba buscando en el lugar equivocado. Sí tenía, me iba muy bien en mi profesión, sí tenía muchas cosas materiales y todo lo que uno piensa que necesita para ser feliz, pero no lo era. Y cuando empiezo mi búsqueda me di cuenta que igual estamos muy enganchados con el drama, siempre echándole la culpa al tío, al abuelo, al papá. Bueno, y dije, no, tiene que haber un camino más fácil y más corto, sin drama. Y bueno, lo encontré en un arte hawaiano muy, muy antiguo que se llama Ho'oponopono, que lo único de divertido o difícil o como lo quieran ver es el nombre porque puede ser tan fácil como decir gracias o te amo a los problemas. Porque vieron que todos tenemos esta voz que nos habla todo el tiempo, que opina, que piensa que sabe y siempre nos muestra el panorama nublado, digamos, o tormentoso. Sin embargo, cuando decimos gracias o te amo, paro a estas voces y realmente me puedo conectar con una parte mía que sabe que tiene todas las soluciones a mis problemas. Y la vida se vuelve más fácil. Por eso mis libros se llaman El Camino Más Fácil. Ah, por eso mismo. Oiga, pues bueno, déjame decir que nos trajo unos libros que son muy provechosos, unos libros que quiero pensar que fue un encierro, fue algo muy padre poderlo preparar para la gente que los pueda disfrutar. Y en ese caso hay un libro que ahorita tengo en mi mano que es para personas de 3 a 100 años. Exacto, porque la verdad es muy importante que dejemos a nuestros chicos ser ellos mismos, que sean felices ahora, ¿no? Los seguimos programando y diciéndoles las mismas cosas que nos dijeron a nosotros que sabemos que no funciona. Entonces seguimos diciéndoles lo mismo, ¿no? Que necesitan ir a una universidad, que necesitan esto, que necesitan lo otro, que necesitan pensar o que necesitan preocuparse porque si no son irresponsables. Y es todo lo contrario. Realmente necesitamos volver a aprender. ¿Cuál podría usted decir que sea la solución para nosotros los que tenemos hijos y poderles todavía a esa altura de la vida poder enmendar sus caminos? Enseñarles que la vida son consecuencias de decisiones que tomamos, que todos somos 100% responsables, porque tampoco es echarle la culpa a los padres, sino que vieron que en una misma familia todos los chicos salen diferentes, porque son las decisiones que tomamos, compramos o no compramos, decimos esto... Tenemos al hijo responsable, tenemos al hijo irresponsable, tenemos al hijo tomador, A pesar que los padres teóricamente son los mismos, ¿no? El ejemplo que les damos. Entonces, mostrarte que la vida va a depender únicamente de hechos. No como castigos, no te saco el teléfono o esto como un castigo, sino como una consecuencia. Entonces, si haces la tarea, pasa esto, pero si no haces la tarea, pasa lo otro. Claro. Y cuanto antes nos damos cuenta nosotros los adultos que la vida son consecuencias, nosotros solo podemos cambiar nuestra vida y hacer elecciones diferentes. Correcto. Por supuesto que sí. Oiga, le quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto es cuando usted se enfrenta de cara a cara al Papa, a su santidad, Francisco? Guau, mire, para mí fue mucho más emocionante de lo que me imaginé. Solamente haberlo tenido cerca, verlo cerca, ya me emocioné. Pero después, yo no sé, porque la gente, tengo fotos abrazándolo, tocándole, acariciándole la cara, y es como que fue como un espejismo. O sea, no sé cómo pasó todo eso. La gente me dice, ¿cómo te dejó abrazarlo? ¿Cómo te dejaron los que estaban al lado? Porque, no sé, esas son las cosas, no sé, que Dios hace. ¿Qué fue lo que habló con él, perdón? Le comenté de que tengo una campaña de paz mundial. Para mí, mi misión más importante es justamente llegarle a los jóvenes, a los chicos, con esto de 100% responsabilidad, la paz comienza con nosotros, paz interior es paz mundial. Y el mensaje que él le da a los jóvenes cuando yo lo escucho es exactamente lo mismo, que es un poquito mi mensaje. Para mí es muy, muy importante llegarle a la gente joven. ¿Qué le respondió después de eso, de que ser lo que le hizo? Bueno, lo importante es que me dio el tiempo, a pesar de que tenía un montón de gente que estaba, que tenía que seguir. Con una gente muy apretada. Miró la pulsera que le di, ¿no es cierto?, que es de mi campaña de paz mundial. Se quedó, le dejé los libros también, y entonces pidió que alguien le agarrara, ¿no es cierto?, la bolsita que le dejé. Y bueno, ojalá que los lea. O sea, para traer paz al mundo no es un trabajo individual. Sí, cada uno de nosotros podemos traer paz a nuestro, claro. Pero la verdad que es un trabajo realmente en equipo, es unirnos, ¿no? Como dicen, la unión hace la fuerza. Y yo pienso que teniendo el apoyo del Papa es una puerta grande y una gran bendición. Así es. En este caso ahorita con ese peregrinar, por llamarlo así, en ese peregrinar, Mabel, ¿qué es lo que usted busca? Lo que ahorita acaba de mencionar, ¿la paz? ¿Quiere unificar a las personas? ¿Quiere que la maldad se haga a un lado? Quiero mostrarle a la gente que todos estamos hablando de lo mismo, pero llamando a los nombres diferentes. Que si la gente encuentra la paz en la religión, tiene que seguir con la religión. Pero lo que yo hablo es espiritualidad. Espiritualidad nos hace a todos familia, trae paz, no crea guerras y nos devuelve el poder a nosotros. Porque la verdad, el poder está dentro de nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones. Si nos damos cuenta de eso, nosotros especialmente los latinos, debemos cambiar y darnos cuenta, como decíamos al principio, que sí se puede, que ya tenemos todo lo que necesitamos, que no nos falta. Ahora que va a ser oradora, ¿cuál será su mensaje ante la comunidad en Long Beach, California? Bueno, en este caso es más para los negocios, y es un poco mi propia experiencia en los negocios, que es muy importante saber quiénes somos, conectarnos con esos talentos, hacer lo que amamos. Nosotros aprendimos a encontrarnos un trabajo, ¿no? ¿Cierto? Porque necesitábamos el dinero. Pero cuando hacemos lo que amamos, el dinero siempre viene. Es otra de las cosas que tenemos que reaprender. Aprovechando que está usted aquí como una maestra, a ver, ¿qué le dice a la señora Silvia Yesenia, la Toluca? ¿Es la que está ahí? Sí. La más arrugadita. Le pregunto. Ella quiere tener un negocio para bañar perros y cortar el pelo. Sí. Grooming. Por ejemplo. Y de repente está con la indecisión de hacerlo o no hacerlo. ¿Qué le podría usted recomendar, por ejemplo, en este caso a la señora? Bueno, yo diría que cuando uno ya tiene eso en el corazón, lo que tiene que hacer en vez de pensar y preocuparse cómo lo va a hacer, es soltar. Y darle permiso a una parte nuestra. Yo la llamo Dios y para mí está dentro de cada uno de nosotros. Pero a una parte nuestra que sabe mejor. Y entonces dice, mira, yo estoy lista, esto es lo que realmente está en mi corazón. Me abro, suelto y empiezo a ver las señales. Porque de repente las cosas empiezan a pasarnos. A mí esto del Papa no estaba planeado. Y de repente estoy en Israel y me dicen, hay la posibilidad de que te encuentres con el Papa. Y yo me iba de Israel el 11, lo del Papa era el 12. O sea, que hay una, no sé, una mente más inteligente de la nuestra que puede armar este rompecabezas. El primer punto, ¿cuál vendría siendo el rompehielo de las finanzas? Es tomar la decisión, ok, lo voy a hacer, voy a empezar a prestar atención. Porque de repente aparece alguien que quiere ponerle, hacer la inversión, por ejemplo. O que le interesa. O a lo mejor empezar a conectarme con gente que ya lo está haciendo. Porque a veces nosotros queremos hacer, parece que tengo que saber todo cuando lo hago. Y no. Lo que tengo es que ver los que están haciendo lo que a mí me gusta, cómo lo están haciendo. A veces empiezo voluntariamente. Yo esto antes lo hacía gratis, ¿no es cierto? Bueno, ahora lo de lombi que es gratis. Es cachuchazo. Claro, pero es una forma de abrir puertas. Entonces voy y por ahí empiezo como voluntaria haciendo lo que me gusta. No, pero ya no creo que encaje con los voluntarios porque no doy un paso sin huaracha. Pero la huaracha va a venir pronto. Hay que confiar que la huaracha viene. Aquí la señora su intención es poner su oficina psíquica, por ejemplo. Mi mamá tiene unos conocimientos que le dio la naturaleza de tener una mente abierta, de tener esa intuición. Y a la gente así yo le digo, tiene que confiar porque es gente diferente, ¿no? Entonces a veces por pertenecer, por ser aceptado, no utilizamos esos regalos. Y lo que necesitamos es confiar en nosotros, no en lo que piensan los demás. Y definitivamente esos regalos son muy, muy importantes. Y la verdad todos deberíamos conectarnos con esa página. ¿Su página de Facebook o de Instagram cuál vendría siendo? En Facebook Mabelcats fanpage, en Instagram es arroba Mabelcats, en Twitter también. Ahí tiene algunos videos, se podría decir. Si van a mi página, que es el... siempre estamos poniendo contenido, pero si van a mi página que es elcaminomasfacil.com, hay una sección de recursos gratis. Entonces no hay excusas. Y ahí hay mucho video, ahí hay inclusive un curso de co-oponopono gratis. Bueno, yo creo que eso se lo han dicho muchas personas, pero déjeme decirle que usted tiene ese don de, con su, con su desenvolvimiento, ¿qué hace? Pues captarnos, captarnos. La gente que nos está escuchando, quiero pensar que va manejando, está trabajando, y la está captando porque tiene ese don de convencimiento. Pero no puedo, pero no puedo hacerlo, a menos si yo no creciera. A menos si yo no hubiese visto los resultados. No es que soy vendedora, nata, sino que puedo vender lo que realmente creo, lo que sé que es bueno para la gente. Por ejemplo, una cosa que tenemos que aprender es no podemos abusarnos de la gente, porque todo vuelve en la vida. Entonces si estoy acá para compartir es porque realmente sé que a la gente lo puede ayudar, no para venderles algo que no les sirve o les puede perjudicar. Y fíjate que es muy interesante, bueno, yo me he quedado sorprendidísima, porque pues hay muchas personas que se dedican a todo esto, pero pues es muy raro que te llame la atención, escuchar, poner atención. Y ella me ha llamado mucho la atención. Yo agarré, ella vino, nos dio unos libros, la gente que no nos puede ver, pero pues le estoy a... Nos dio unos libros. Dice que no lo dio, ese cuesta el 17. Bueno, nos prestó, nos prestó unos libros. No, estos son para los libros. Vamos a ver esto. Quiero grabar a la madre. De casualidad, el mío, bueno, ya me lo adjudiqué, dice el que yo tomé, dice el camino más fácil, se resuelve tus problemas y toma la ruta que te llevará al amor, la felicidad, la riqueza y la vida de tus sueños. Se me hizo muy interesante porque lo abrí, empecé a leer y fíjate, ya sé cómo empieza. Fíjate, ella dice, yo era una mujer, o sea, que con sueños, con casa, con dos hijos maravillosos, con un esposo súper bueno, con carros nuevos, con todo lo que una persona pudiera soñar, ¿no? Pero no era feliz. Se siempre andaba enojada y todo eso. Pero un día, dice que se dio cuenta de su problema de ella porque uno de sus hijos tenía el mismo problema. Entonces ella fue donde empezó a reaccionar y empezó a... O sea, su hijo estaba en el espejo. Ese vendría siendo el... Ese fue mi primer libro. Ese fue mi primer libro que realmente lo hacía siendo todavía contadora, trabajando como contadora, pero yo dije, tenía que... Yo tuve un programa de radio aquí en Los Ángeles, en ese momento, compartiendo todo esto, y la gente me preguntaba, ¿dónde podemos leer más de lo que usted me está diciendo? No se está comentando. Pero en ese momento no había nada sobre esto, ni siquiera en inglés. Entonces yo dije, tengo que escribir un libro, tengo que escribir un libro. Y les voy a contar también para mostrarles cómo es que los talentos son innatos. No es una cosa que tenemos que ir a aprender. Tenemos que confiar en nosotros. Yo un día... Yo tuve un maestro más de 10 años de este arte. Y un día le dije como una broma. Le dije, empecé a escribir mi libro. Y entonces él me dijo, uy, qué bien. Pero yo era una broma. Le dije, escribí el índice, el contenido. Me dijo, así se empiezan a escribir los libros. Yo no sabía. Yo no tomé clases ni para hablar en público. No tomé clases para escribir libros. Por eso estoy aquí para decirle a la gente, no esperen. No esperen. Este es el momento. Este es el momento. Es una decisión. Ayer me entrevistaron para una cadena de la televisión de Telemundo. Y me decían que qué quería yo hacer ahorita. Que qué perseguía. Y yo les estaba comentando que mi intención es ahorita hacer un Uber. El Uber de la radio. El Uber. ¿Por qué? Porque ahorita es lo que está de moda. Los Uber. Está la competencia que tenemos que estar libre. Lo que usan todos. Lo que escuchan todos. Esa es mi intención de hacer ahora. Renovar o morir. Y en la renovación está el poder tener en mente que tenemos que hacer los Uber para posteriormente extendernos en este lapso del ciclo de trabajo. Es que estamos en una era nueva. Entonces tenemos que cambiar. Tenemos que ajustarnos. Lo que funcionaba antes ya no va a funcionar más. ¿Su esposo actualmente vive todavía? Sí, pero estoy separada. ¿Estás separada de él? Bueno, pero también sacó lo malo de él, ¿no? Sacó la manilla. Sí, sí. Eso no funcionó. Pero la relación con mis hijos es excepcional. Por este, por practicar esto. Suelta el pasado, es lo que dice el libro. No, pero yo siempre le digo a la gente, no quiere decir que cuando uno practica esto se separa. Algunas parejas las traen todavía, traen mucho, claro. Hay mucha más armonía. No quiere decir que, ah, entonces sí, suelta el pasado, que tengo que divorciarme. No, no. Fue lo correcto para mí, no tengo duda. Pero por ahí para otra gente es justamente trabajar la relación y justamente fortalecerla. Así es. Oiga, para mí se me hace una motivadora excepcional, definitivamente. Pero saben que yo soy inspiradora. Inspiradora. No, no, no. No, no. Porque es diferente. Es diferente. Porque motivación es como saltamos todo, pero después cuando caigo que... Todo el mundo, el que saluda, el que saluda, el que un hombre viene, que tenga un diapositivo. O sea, Marlene Quito, ¿cómo puedes calificar a Mabel Katz, ahorita que estás escuchándola en todo este rato? Me encanta, me encanta lo claro y lo directo que es. Algo que tenía que también, mira, aquí en este libro que me tocó es, porque de repente yo creo que los papás a todos, cuando vamos creciendo es, tienes que ganarás, tienes que ganarás, tienes que ser el número uno en el team. Yo sé, yo sé. Entonces, aquí dice, no estamos aquí para ganar dinero. Estamos aquí para limpiar y ser nosotros mismos. ¿Cómo transmitimos eso a nuestros hijos? Claro, miren. O a uno mismo. I'm not a money machine. Yo les digo, esto va a traer polémica, pero bueno, yo les digo que la escuela es el peor lugar para crecer. Si entramos con un poquito de confianza en nosotros mismos, ahí la perdimos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por la comparación, porque nos hacen ser perfectos. No podemos ser perfectos. Lo que necesitamos es saber para qué somos buenos. Y después, si nos sentimos bien con nosotros mismos, porque digo, yo hago bien esto, pero no hago bien lo otro, ¿sí? Entonces, hablo con ella y le digo, mira, ¿qué te parece si nos unimos y vos haces lo que haces bien vos? Así es como nos vamos a empezar a aceptar y amar nosotros y vamos a empezar a aceptar y amar a los demás. Si nos vivimos comparando o compitiendo con los demás, por eso somos tan infelices. Porque no sabemos que cada uno de nosotros tiene talentos únicos, que podemos hacer cosas que nadie más lo puede hacer. Entonces, tenemos que empezar a creer en nosotros. ¿Te trae? ¿Te trae? Perdón. Alguna vez mire en las redes sociales que dicen, lo único que tienes que hacer en la vida es ser la mejor versión de ti misma. Exacto. Nadie puede ser tu versión. Es fundamental. Así es. Este 10 de mayo, señoras y señores, en el Centro de Convenciones de Long Beach, así es, 10 de mayo, pero pueden ustedes entrar a la página de Facebook, que es de Mabel Kats, Mabel Kats. Y posteriormente, pues bueno, ahí van a encontrar muchísima información y también la invitación para que vayan. Yo, la verdad, me quedo muy satisfecho, muy convencido de escucharla. Con gusto conocernos a ti. No, al contrario, mi ella solita ya sabe que se le va a acabar su tiempo. Estoy sorprendida que no me echaron todavía. No, pero, ¿sabes? Quisiera que sea una primera de una próxima vez. ¿Cómo no? Me gustaría, no sé, se me hace muy interesante tenerla para que de vez en cuando nos dé unas capsulitas de ánimo, de entusiasmo. No hay presupuesto, viene a ver. No hay problema. Sin presupuesto. Sí, sí, sí. De corazón. De cachucha. Cachucha. Eso se llama cachucha. Ah, eso. Cachuchazo es de gratis. No, pero nos da mucho gusto. No, un gusto, la verdad. Un gusto y gracias. Y sí se pueden quedar con los libros. ¡Ah, qué! Eso me gustó más. Pero ojo que veo que hay más gente, así que lo tienen que prestar, no sean malos. Ah, sí. Bueno, este día. Los libros que se prestan ya no regresan. Sí, ya no regresan. No, queremos, la vamos a comprometer para que... Con muchísimo gusto. Que me está dando una idea, espero que el mes que entra que tengamos establecido un nuevo, ya, lo que es el formato de un equipo. Sí. Me gustaría tenerla o contratarla para que nos venga a dar un curso. Yo, inclusive, yo viajo mucho, pero los puedo llamar de cualquier país donde estoy. No, pero no, pero ustedes me dicen personas. Sí, por supuesto. Que nos dedicaran unas dos, tres horas nada más para darles una motivación. Sí, claro, claro. Algo muy bonito. Sí, sí. Lo que enseño funciona para todos. No es para todos porque es el camino más fácil y a algunos les gusta el más difícil, pero funciona para todos. Y me encantaría trabajar con ustedes. Que me vaya como queremos que nos vaya a nosotros. Gracias, muy bien, muy bien. Gracias. Gracias. La primera oradora latina, quien la haya escogido o quien pensó en usted para esto, le atinó algo mucho, muy atinado. Muchas gracias. Hoy la vemos muy quietecita y muy inteligente y todo. Es una jugadora del casino bárbaro. No, eso no, pero me tienen que ver bailar. Bailar me encanta. ¿Qué es el juego que le gusta el hawaiano? No, no, el reggaetón. ¿El reggaetón? ¿El reggaetón? ¿El reggaetón? No sé si lo bailo tan bien como ella, pero... No, pero cuando vaya a bailar un viernes, invítenme. Bueno, no, invítenme en usted. ¡Ah, qué bien! Conte, ¿eh? Conte. Sí, sí. Público querido, un día de estos van a verlo el sábado que digan, ¡Mirina cómo baila! ¡Baila como habla! Señoras, señores, el choc de mamá. ¡Inspira! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!